Esta es una canción muy, muy, muy argentina Compuesta por uno de los grandes, yo creo que para ustedes era el más grande De los cantantes de utovia argentinos Acaríciame en sueño El suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida Si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo De tu risa leve Que es como un cantar Ella quieta, mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que gana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento Las campanas Dirán Que ya eres mía Y locas las puertas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Desde el azul del cielo Los cielos Los cielagas Curiosas Que verán Que eres mi consuelo De los cielos El amor La mala me grita, se sabe lo bien, era bonita Y la negra Mercedes, ya no sabe qué hacer Pero que rumba me grita, que no va a comprar nueva cunita Que te planta mi té, mi también cacame Si yo brume, yo le compro a mí, bien colorado Si yo brume, yo te traigo babarado, que va, babado Tu madrita, que no va a comprar nueva cunita Que te planta mi té, mi también cacame ¡Aguá! Si tú no compras me dale grita, yo te traigo un pabalao. Si tú no compras me dale grita, yo te traigo un pabalao. Si tú no compras me dale grita, yo te traigo un pabalao. Si tú no compras me dale grita, yo te traigo un pabalao. Si tú no compras me dale grita, yo te traigo un pabalao. Si tú no compras me dale grita, yo te traigo un pabalao. No compras me dale grita, yo te traigo un pabalao. No compras me dale grita, yo te traigo un pabalao. Gracias. 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 Gracias.